Combustibles y Servicios Lomas Lasalle, la gasolinera de la promesa de Dios. Nuestros clientes opinan. Porque me queda de pasadita. Me rinden más. No hay trampa en cuanto a la medición. Porque son muy honestos. Acomedidos. Se atienden muy bien a la gente. Dan muy buen servicio. Porque aguantan más. Un litro por litro. Y por el trato. Sí se lo recomiendo. Sí, claro. Sí. Sí. Claro que sí. Combustibles y Servicios Lomas Lasalle, Avenida Politécnico Nacional 4704. ¡Gracias!